Música 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 Lleva mas cocido que crudo esto Ya Se enoja al Alberto muchacho Habia un costal Solo de zapatos Un costal solo de zapatos y ninguno Tiene par No? No No tiene Este que puse aqui Si tiene Cual? Este que te queme ese Ese si Toda esta la chatarra que hemos sacado Por el momento Música Va a hacer lo que yo le diga Lo plástico tambien lo compran verdad don No se si lo compren así Ariel compran el plástico como el que esta ahi ve Como ese ve Eso no lo compran Entonces hay que quemarlo tambien Que mas le viene a ver Que mas le viene a ver Que es eso? Hombre araña dice Alberto ha de saber como se llama Que se sabe los nombres de todo Mira el fanático del hombre araña Ya se canso Manuel Ya se canso Todavia no Todavia no Que es lo que hace el Alberto Ajá Ustedes han visto el animalito que dicen araña Ajá Va Ella agarra una araña de esos animalitos que camina así Y se pasa en la mano Para convertirse en el hombre araña Para convertirse en el hombre araña Para ver Para ver si es Si es cierto que se convierte Ajá Y no hay nada O si O si me lo diga usted En poco en poco Pero esta A ver otro rato Y vamos a pensar Hola Yo le fui a comprar un litro ahora ¿Se contenta? Ajá le fui a comprar un litro para que se me entretiene Ahí está la calle desesperada Pero le agarró desesperación Si le agarró desesperación Yo no voy a estar aquí Te lo esfuerzo bien No voy a estar aquí ¿Y por qué? Entonces No decir que vas a hacer con nosotros Pues te vas a aportar yendo A... ¿Cómo regresas? Si Si dice Entonces no penses que no vas a estar aquí Si tiene que hacer caso Es lo que yo diga esto Entonces porque la verdad es que es comercial Lo que están haciendo así Lo que están haciendo así Es cosa vieja O muy feo se mira O muy estrecho Para que se entretiene Ajá Para que Para que no salga Ajá Por eso lo hago yo Si es que me imagino que es como un niño ¿Verdad? Cuando le encienden la tele Se está ahí sentadito Ahí se entretiene Ajá Una forma de hablar mía es mejor ¿Usted cree que así funcionaría una tele Para que él pueda entretener? Funciona Porque si funcione funciona Porque yo me doy cuenta Cuando ellas no están Aunque estén Cuando dicen Él lo apagan Él se sale Él se sale Pensando a él salir ¡Pum! Sale Ajá Porque cuando así Mira yo En vez de como Yo le diga a él No es como una Están de una Aunque un ranchito Pero están de la tele Ahí Él ahí se entretiene Ajá Por eso yo le estoy diciendo A ellas Ajá Yo mi forma de pensar Es como me dicen Ustedes alcahueltos Me dicen así Voy mirando de que Para que se entretiene pues Exacto Para arrebatarme yo Para pegar lo pega Ajá Pero es lo mismo Él no va a entender Ajá No le haya yo No le saque gracia Bueno Entonces Entonces Por ese motivo Yo lo haga así Ajá Y no le echa No le compraba Porque La realidad mía Que no lo tengo Pero vamos a hacer lo posible Don Miguel Ángel Oye Si usted me hace ese gran favor Yo les agradece bastante Porque la verdad que Como yo digo Aquí varias personas Me han Me han Me han Me han ofrecido Hacer el aseo Pero en esta forma Que se han ofrecido De darme No se han ofrecido de darme Sí pues Entonces Eso es lo que yo Escuche Primera Dios Que me entienden Por ahí Si Damiel Ángel Primeramente Dios Me entienden esta forma De explicarme No están bien Estas palabras Bien expresadas Lo que yo les digo Pero el primer Dios Con los Poder de Dios Me hacen que entender Las personas Me van a Me van a sentir Sus corazones Que van a Van a comparecer de mí Como yo me encuentro Con este pato Si Damiel Ángel Porque la verdad que Todo aquel Que lo está sufriendo Lo está sintiendo Pero lo que no lo está sufriendo No lo siente nada Exacto Los que tienen esa experiencia De alguien De alguna persona Si entienden Ya me entienden Exacto Al que no pues Tal vez no Pero ni aun Hay personas Aunque no han padecido Pero si hay personas Si me entienden Así es Domingo Y me estoy dando cuenta Que si Si Quien más grande Es Diosito Lima Así es Domingo Quien es el más grande De cuidar a nosotros Que nos protege en todos lugares Exacto Que nos protege en todos rincones Entonces Nosotros no alcanzamos a ver Solo podemos alcanzar a ver De cerca Pero de lejos No alcanzamos a ver Así es Lo que no es como Diosito linda El mire todos rincones En todos lugares Así es Damiel Ángel Y la forma de trabajar Que están haciendo Y Dios Como usted lo están haciendo Que Dios les da fuerza Y que Dios les protege En todos lugares En donde van Solito usted Solo yo Ya me estaba dando ganas De vomitar Porque no tenía No estaba Ya tenía ganas De tomar algo Tenía ganas de comer Y no lo voy a preparar Si pues Entonces me estaba sintiendo Ya Mareado Mareado Si Mareado Porque ha sido Para hacer ese día Domingo Pero no importa O sea que usted el domingo Lo agarró para limpiar Para limpiar Agarró para limpiar Y por eso se ve así Ajá Si porque ya estaba más Y ahorita ya quedó más bonito Y el primer adiós En poco en poco se va limpiando Si Un poco en poco Y yo le pido a Diosito linda Que me penetre esas palabras A las personas Que yo lo estoy diciendo Porque la verdad que Yo no lo sentiría así No hubiera necesidad No estuviera en esta forma De explicarme Ajá Porque como me siente con necesidad Y por eso me estoy presentando En esas palabras Que lo que yo estoy diciendo Y no porque no Ajá Si Porque la verdad yo tuviera un trabajo Como sacar dinero Yo no estuviera en esta forma de vivir Así es Estuviera más preparado Entonces es lo que yo digo Porque quien va a querer vivir así Exacto Nadie va a querer vivir así Uno es alegre Vivir más amplio Vivir más tranquilo Y siente uno más alegre Porque yo sí me siento Yo me siento alegre Con mi trabajo que me dan las personas Aunque es un trabajo pesado Fíjense que yo he hecho Hacía limpieza de sanitario Ah sí Por mi necesidad Hace yo En las casas En las casas con las personas Ajá Me he metido en cosas suciedades En rodos Ajá Todo me viene en rodado ¿Por qué? Por mi necesidad Me he sentido obligado a hacer las cosas Sí, doña Ajá Porque me necesidad Cualquier trabajo usted ha decidido hacer Yo lo hago porque yo Me siento muy, muy, muy Muy con necesidad Muy grande Ajá Me aplica la necesidad Entonces me dicen las personas Don Ángel ese debía cobrar más caro Porque hay cosas suciedades Me dicen así Y en una parte es cierto Hay personas me entienden Además de mi paguito Me dan un agradecimiento Ah bueno En esta persona En donde estoy trabajando ahorita Ajá Me regaló para una mi agua Ah vaya Después aparte del pago Aparte de mi paguito Yo me sentía alegre Ajá Entonces Porque siente yo Que no Yo vea que no todas las personas Donde he trabajado No todos son así Tiene la señas de llamar Está el primo está así Está bueno Está haciendo Queda si te quiere Te quiere de ese Pero ya no vaya a tocar nada Ya no va a ir a tocar Si no después va a venir la policía aquí Sí Está ni a traer algo Ya la señas de ahí Cablo mejor se lo llevan Ya no estamos haciendo la señas Va Sentate pues Ahí estamos a tomar coca ¿Qué estamos haciendo con la paga de Manuel? Don Miguel Ángel Sí Ahorita vamos Vamos a cocinar Don Miguel Ángel Bueno muchachos Ahorita vamos a preparar un rico Caldazo Para que coma la abuelita también Sus verduritas Caldo de pata Caldo de pollo De todo Vamos a hacer ahorita Se puede sentar aquí Ah no tenga pena Pero esto vamos a cocinar Ustedes Don Miguel Ángel No Mira eh Que trajimos Se va a borinar Se lo ve Ah pero no te vas a ir No 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 te vas a salir amigo Para hacer la tortilla de Muchas gracias Muchas gracias El Alberto está sacando agua del pozo Sí ¿No estás enojado? No ¿Contento estás? Sí ¿Te gustó subirte al carro? Sí ¿Te gustó subirte al carro? Sí Me mareo que el carro No 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 se marean 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 La olla voy a tirar al pozo Te vas a soltar la olla... Lo bueno que trajimos a alguien Pilo para hacer pozo Sí Trajimos un exgato para hacer pozo Bueno No me creas Creo que esta olla va a estar muy chiquita Me quiere agua Bien Espérame Alberto Aviame Pon esa olla Ven Debo de nada voy a llevar la tablita para picar no, solo un cuchillo para quitarle el pello denle en agua, ah no ha venido el chimbo no, no había aquí pero yo aquí voy a botar todo el fuego que inmenso calor que inmenso calor aquí saca unos brazos en el pozo la tabla ay no nena ay tomen coca no, yo no, gracias yo no trabajaba, ahorita me toca a mí trabajar mentira tomen agua y ya venga tomen agua aquí, venete que ven? voy a tomar una bota para mirar si va mi mamá le hice aquí está grabando y ahora está grabando vamos alberto a sentarse ahí va gracias a mi vamos para adentro alberto tienes que hacer casa alberto vas a comer vas a comer acá con nosotros no sé que quiero tu abuelita estaba llamándote tu mamá ay tu mamá no me da que tomar ahí ya acostaste pasa del banquito no habla ahí quien no te habla alberto no hace caso alberto si fíjate ajá que vas a salir a hacer a la calle esta señal está diciendo que no salga y el que se porte bien y yo le agradezco a las personas quien me apoya así también entonces yo me doy cuenta que es la persona que me apoya ajá y Diosito lindo también se da cuenta y entonces y hacer lo que yo digo es como ella lo está entreteniendo y cuando él se enoja para donde se va pues ahhh en vez de que se va para el río y en vez de que se va para sal se va para ahorita que me está explicando de que aquí en mi bocina te van a traer el mijo te van a traerle y te van a traer tu cable y decían que te van a traer una tela y gracias a Dios que primero a Dios que si nos van a escuchar estas palabras que estamos diciéndole entonces yo lo hago para que él se entretiene no lo hago por querer pedir yo lo hago para que se entretiene yo busque la manera como entretenerlo entonces es lo que yo quisiera entonces y con esa se entretiene bastante si vamos para adentro ven con su rabita se entretiene vamos para adentro para que ahí viene el pato vamos para adentro y va a ver Nico díjalo es mi Juan a ver si, si, si de ahí no faltan nada de necesidad esto es grande en la caca eso no tiene nada de necesidad es mi Juan si vamos entremos entremos vamos a almorzar una cita viene el puto ah una cicle está viene el puto no ahí te vamos a ir no una cicle vamos para adentro para ahí vamos a venir aquí me den igual se llama nos traje nos traje nos traje nos traje nos traje nos traje vamos para adentro Alberto se fue de allá se fueP se sale Ay, se nena Alberto Mucha va adentro papá estoy llorando vamos a sentarte vamos a ahmr bico vamos a platiqn voy a enseñannos como sabe si el hombre araña vamos allá es huisin ¿Quién? Sí, señor. Ajá. Vamos, vente para allá. Sí. ¿Quién es? Yo lo arreglé. Sí, un casco. ¿Y ese casco es tú? Sí, casco de mojo. Se cayó un muchacho de ahí. Ah, bueno. Se rompió. Se rompió aquí, ve. Aquí está la muela. Se salió hasta aquí. Se salió hasta aquí. Se salió hasta aquí. Ven, vente para acá. Ven, vente para acá. ¿Qué haces? La tele. Para la tele. Ya. Me entregué ni huevo así. Calidad. Calidad. Sí. Ven, vente para acá. ¿Vas a platicar acá? Sí. Alberto. Hay una moto, tablero de una moto. ¿Qué sento? Sí. Tenga usted mi trabajo para... Alberto, vení. Vente para acá. Vente para acá. Sí. Doña María se llama allá, ¿no? Sí, doña María. Ella se llama. Guapa se mira. Doña María Luteria. ¿Cómo? María Luteria. 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 María Luteria. Ah, Luteria. Ajá. Explica así despacito. Calmado. Diga el nombre. María Luteria. María Luteria. Agúlsala. Ajá, correcto. Ah, qué guapa se mira doña María. Gracias, dígame. Hoy vamos a comer juntos. Gracias, señor. Vamos a comer acá todos juntos. Muchas gracias, señor. Vamos a comer caldo de pollo. Ah, bueno. Para que usted coma las verduras. Gracias, que yo les bendiga a ustedes, porque tienen ese pensamiento y ese corazón. Que sí, y con todo el joven, ese joven que está ahí. Entonces, yo le agradezco que dé salud y bendición a su padre, a la madre y a su familia. Entonces, porque la verdad que, que niño tan obediente, pues en la forma de hacer, que sí, él está acá. Entonces, eso es lo que Dios pide en todos nosotros, que estamos unidos. Entonces, yo les agradezco bastante. Porque, que nos comprendemos como en la forma de vivir, en la forma de lo que Dios pide en nosotros. Así es también. Yo les agradezco bastante porque no todos somos así. No todos tenemos ese corazón, no todos tenemos ese pensamiento de hacer esas cosas. Porque, si le miramos personas, pero no somos iguales como lo piensa el otro. ¿Tienes su comidita, va? Sí, muchas gracias. Provecho, pues. Provecho. Ahí hay más tortillas. Mara, no. Alberto, ¿cómo es? ¿Por qué no has comido nada? No has comido nada. 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 Provecho, ladito. Vaya, Miguel Ángel, está rico. Provecho, patoja. Se me olvidan sus nombres, muchachas. Vaya, coma, papa. Ah, también. Provecho, señor. Provecho. Lo que suena un chepe. Me da un chipín. 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 Él no se llama chipín. Manuel se llama. Manuel. Sí, está comiendo. Sí, Manuel. Está... Está... Sí, muchas. Cinco horas la voy en el juego, pero ya sale. Ay, no soy exagerado. Sí. Mande. ¿Qué echó adentro de este? ¿Qué mezcló? Le eché cilantro del que ustedes tienen acá, de cilantro real creo yo. Ajá, sí. Y una sopa de gallina crea. Le dio el toque. Ajá. Y las verduras. Ya que me va a ser. Está rico. Está rico. Bueno, pues provecho a todos. Igualmente. Dejéle mi hijo, aprende. Se de nuevo Miguel Ángel. Sí, muchas gracias a usted. Doña María. Muchas gracias. Buena mamá. Muchas gracias porque usted lo que había prometido y lo está cumpliendo. Lo que usted me había dejó dicho. Está bien de que sí lo está sintiendo. Vea que sí. Entonces yo le agradezco bastante que usted viniera a conmigar con nosotros. Buena Miguel Ángel. Entonces, esto es lo que usted me ha dejó dicho y le agradezco bastante. ¿Verdad que sí? Yo lo que está haciendo. Lo que está bueno. Entonces, y lo sentimos rico a la comida. ¿Estaba buena la comida? Sí. Ay, gracias. Yo cocino rico. Ajá. ¿Sabes cuál es lo que le da el toque a la comida? Ajá. La leña. La leña. No es lo mismo en estufa que con leña. Sí, sale más rico. Miren, la verdad que hay personas que no todos lo cocinan igual. Ajá. Hay otros y en otra forma lo cocina. Ajá. Y entonces... Sí, el café. Mira, Diego todavía ahí luchando con los huesos, ve. Puro hueso me dejó de comer. Jajajaja. Ahí está todavía luchando con el huesito. Jajajaja. Solo el huesito le pegó ahí. Ay, sí, me vergüenza. Mira, le gusta chupar huesos, ve. Jajajaja. Hoy sí tuve la oportunidad de grabarlo. Jajajaja. 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 Ah, todo rojo se puso bien. No se mira. Jajajaja. 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 No, él dijo que el caldo... ¿Cómo fue que dijo, Ariel? Jajajaja. Jajajaja. Cállate. ¿Qué dijo? Que no iba a tomar caldo porque mucho calor. Y miren cómo dejó el plato. Y dijo que el pollo estaba duro y todavía sigue con los huesitos ahí. No, pero pues no aclarar. Y dijo no decir que sí. ¿Verdad? Voy a comer, mejor dije que no. Jajajaja. Está cambiada la cosa. Jajajaja. Don Manuel. Sí. ¿Se llenó? Sí, muchas gracias. Vaya. Muchas gracias. Bueno. Me llené vida. Va, está bueno. Y Alberto todavía sigue ahí. ¿Cómo se sintió? Ya comí ya. ¿Ya terminaste? Ya va. Va Alberto. Puro Vicente Fernández va. Mírala, mírala. Mañana, mañana vamos a venir otra vez. Sí, gracias. Hoy no te vayas a portar mal con tus papás. ¿Oíste? Mañana vamos a venir a comer otra vez. ¿Oíste? Sí. Y te van a traer esto, ¿cómo se llama? Ajá. Pollo campero. Pollo campero y ¿qué más dijiste? Ajá. Pollo campero y ¿qué más? Pizza. Una pizza. Jajajaja. Bueno, vamos a ver que venimos a cocinar o si traemos ya hecho. ¿Oyeron? Gracias. Adiós. Va pues. Entonces, ¿terminamos el video Diego o te vayamos? Adiós, good boy. Adiós, Ariel. Gracias, Ariel. Adiós, Diego. ¿Ah? Adiós. Jajajaja. Don Manuel. Mañana otra vez. Ah, bueno. ¿Va a venir? Está bueno. Siempre lo mismo. Me voy a traer. Sí, don Manuel. Don Polo. Va pues. Don Polo. No. 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 Gracias.